Al cumplir 50 años, Seipa Business School recibió la acreditación institucional y hoy con su rector Diego Maso nos acompaña y nos va a contar esas claves de éxito para que le vaya a uno bien en el sector educativo durante cinco décadas. Bienvenido, Diego, y hablemos de la primera. Juan, un gusto saludarte, estamos muy contentos por esta celebración y diríamos que una de las primeras claves que la institución ha desarrollado es centrarse en el estudiante. Centrarse en el estudiante es pensar la institución educativa de una manera diferente, de una manera en la cual nosotros estamos pensando siempre cuáles son esas necesidades. Y hay una frase que a mí me gusta explicarlo mucho y es que nosotros tenemos que preparar los estudiantes para el futuro con los paradigmas de hoy y los profesores del ayer. Y eso nos lleva a estar innovando, a estar preguntando siempre para ser pertinentes en la formación que demos. Vamos a abundar en esa segunda clave que acabas de decir, la innovación que va más allá de la tecnología. La innovación educativa yo creo que es un requerimiento hoy en día para nuestros estudiantes, para cualquier institución de educación, porque tenemos que estar preguntándonos, cuestionándonos, cómo modificamos las metodologías, los currículos, cómo incorporamos tecnologías, rompemos las barreras de tiempo y espacio para poder lograr que nuestros estudiantes desarrollen esas competencias del siglo XXI. Estamos en un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo, un ambiente vica que demanda un modelo de educación diferente al que nos tocó en el siglo pasado o inclusive a anteriores generaciones. Bueno, y el tema tecnológico también fue clave para pasar de una mejor manera todo lo que ha sido la pandemia. Absolutamente, Juan. Si nosotros entendemos que Internet, que es relativamente nuevo, el Internet comercial llega más o menos a nuestro país sobre el año 2000, nosotros y algunas instituciones empezamos a pensar en esto. ¿Por qué? Porque entendimos que el Internet iba a cambiar todo. Iba a cambiar la forma de hacer negocios, la forma de entretenernos, la forma del comercio, etc. Y la educación no iba a ser la excepción. Nosotros creíamos fundamentalmente que la tecnología nos sirve para romper esas barreras de tiempo y espacio, para acercarnos al conocimiento, para expandir las conversaciones, para ayudarnos a formar mucho mejor a los estudiantes. Por eso, desde hace 20 años venimos trabajando estos programas online. Diego, hablemos sobre lo que significa para ustedes la acreditación institucional. Juan, la acreditación es un proceso. Es un proceso que reúne el desarrollo de la institución durante muchos años. Durante lo que ha sido cómo la institución es capaz de hacer realidad un proyecto educativo. En ese sentido, para nosotros la acreditación institucional es confirmar que nuestra propuesta de educación diferente no solamente cubre los mejores estándares de académicos, sino que, por el contrario, adicionalmente estamos logrando hacer un aporte de innovación educativa a nuestro país. Entonces, esa acreditación, que es un punto de llegada, nos abre un nuevo horizonte y nos proyecta hacia nuevas metas que queremos alcanzar. Diego, usted le ha venido trabajando muy fuerte a tener grupos estructurados de investigación y muy cualificados, por cierto. Sí, Juan. Es que dentro de lo que llamamos las funciones sustantivas de la universidad, que es la docencia, la extensión y la investigación, entre otras, ahora último se le agregó la internacionalización y la responsabilidad social, la investigación se vuelve un tema fundamental para nuestras instituciones. Porque es como la institución le demuestra a la comunidad académica que lo que hacen sus profesores tiene un sentido importante, tiene un sentido importante para mover la frontera del conocimiento y para poder efectivamente llevar todos estos desarrollos a nuestros currículos, a nuestra extensión, al impacto social que debemos tener. Entonces, por eso estar categorizados nuestros grupos en A1, A y C, que son niveles altos de desarrollo, pues nos llena de alegría y también de responsabilidad con la comunidad académica. Diego, me parece que es importante que hablemos de lo que tiene que ver con esos resultados que han arrojado los estudios de ese laboratorio laboral de los egresados que ustedes tienen. Bueno, el observatorio laboral, como lo llamamos el OLÉ, es una herramienta, yo creo que es la mejor herramienta que el Ministerio de Educación tiene, porque confronta los datos de las instituciones, de los estudiantes, con el Ministerio de Hacienda y, por supuesto, con Seguridad Social. Entonces, confronta esos tres datos, los triangula y nos da a las instituciones y obviamente a la comunidad en general, porque son datos abiertos, dos datos muy importantes. Uno, el promedio de ingreso mensual de los egresados de una institución y de un programa, y dos, la tasa de ocupación. Esos dos resultados a mí me parece que son un impacto, son unos indicadores de impacto supremamente importantes que las instituciones debemos cuidar y debemos vigilar, porque es cómo se desempeñan nuestros egresados en el mercado. En ese sentido, el CEIPA, pues en Antioquia, está entre los primeros cinco lugares en términos de ingreso y en términos de tasa de ocupación más del 85% de nuestros egresados se encuentran ocupados, que son tasas de las mejores. Luego, si lo extrapolamos a nivel nacional, también quedamos entre los primeros 15 lugares en ambos puntos. Entonces, son resultados muy satisfactorios, muy buenos, nos llenan de orgullo. Creo que por eso también el Ministerio pensó en nuestra acreditación institucional, por lo que estamos logrando y cómo están posicionándose nuestros egresados, que son verdaderamente cuando la institución cobra vida en la sociedad y genera un impacto importante en ella. Diego, yo no me atrevería a concluir esta entrevista sin antes rememorar a ese hombre ilustre que fue tu padre, don Antonio Maso Mejía. Yo creo que hay que... O sea, fue mucho el legado que dejó grandes enseñanzas y sobre todo como esa bondad y esa rectitud de siempre. Bueno, lo que nosotros... Nosotros hemos venido siempre preservando la esencia de la institución, ¿cierto? Él nos lo decía claramente, tenemos que formar para la vida, tenemos que formar para que la persona pueda desarrollarse, pueda desarrollar ese potencial que él tiene. Eso para él era la educación, no llenarlo muchachos de contenidos. Los contenidos, las teorías vienen, van, se va desarrollando, el conocimiento va evolucionando, pero si nosotros trabajamos sobre esa formación integral, sobre ese desarrollo, vamos a hacerle un gran aporte a la sociedad. Y en eso nosotros hemos sido muy cuidadosos de que la institución mantenga ese ADN y por eso te decía que es una universidad centrada en el estudiante, que fueron los dos grandes pilares que él trajo de Francia después como respuesta de mucho de lo que él aprendió, de lo que estaba ocurriendo después del mayo del 68. Pues mirar cómo una institución se centra en el estudiante, pero lo forma integralmente para que sea excelente persona y excelente profesional. Esas han sido las bases sobre las que él fundó la institución, de las que nosotros hemos sido guardianes, interpretando las necesidades nuevas de la sociedad y el desarrollo tecnológico que la sociedad tiene, pero garantizando que esos fundamentos y esos principios se mantengan porque creemos que por mucha evolución las personas siempre vamos a estar primero. Diego, de verdad que felicitaciones por estos 50 años, que sean muchos 50 años más con esa hermosa institución de la cual soy orgullosamente egresado en la especialización en gerencia de mercadeo y me encanta decirlo. Mil gracias, Diego, por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. No, mil gracias, Juan, a vos por la oportunidad de compartir estos espacios con tu calificada audiencia. Y, hombre, por representar también la institución en el medio. Mil gracias, Juan, y siempre muy contentos de ver nuestros egresados triunfando. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.